La verdad que estamos muy orgullosos de toda la formación para el empleo que generamos. Este centro de formación es un orgullo. Acá estamos, por ejemplo, en el área más vinculada a lo tecnológico. Acá va a haber formación autocad, diseño, pero tenemos de todo. Tenemos gastronomía, trabajo en alfarería, encuadernación. A este centro de formación profesional viene mucho vecino Vicente López, pero mucha gente de la región que entiende y que está buscando una formación de excelencia. Porque de esto salimos trabajando todos juntos y sin plantear divisiones o límites geográficos entre un municipio y otro. Nuestros cursos están apuntados a generar emprendedores, a formar gente para que tengan una salida laboral próxima. Tenemos una matrícula anual que ronda entre los 700 en una época normal. Ahora, con esta reestructuración que hicimos de los cursos, donde agregamos cursos nuevos, esperamos tener una matrícula que supere los mil alumnos. Finalizamos una nueva etapa de este polo educativo de formación laboral del municipio de Vicente López. Una etapa de obra que nos permitió inaugurar nuevas aulas, cuatro aulas en la planta baja que hoy pudimos visitar en el trepiso del Zoom. Una nueva aula de informática con más de 30 computadoras a disposición para los cursos tecnológicos que vamos a empezar a dar. Así que bueno, esta nueva etapa que fue una inversión municipal de más de 8 millones de pesos, estamos contentos de poder haberla finalizado para poder en el ciclo lectivo de 2021 poder comenzar con todo. En un año tan difícil, seguir invirtiendo, seguir transformando es relevante, así que esperemos que muchos vecinos puedan disfrutar de este lugar y a partir de su esfuerzo y estudio conseguir empleo.